El próximo jueves no habrá servicio de transporte interurbano de pasajeros en la provincia. El gremio Ahoita se adhiere al paro dispuesto por la CGT de Moyano. Paran los interurbanos, paran todos, corta, media, larga distancia y los urbanos del interior también. ¿Esto en qué horario y día va a regir? A partir de las cero horas, ¿no es cierto? Y esto se resolvió con el cuerpo delegado en una asamblea que se realicó el día viernes, que por unanimidad se decidió aceptar, no solamente el paro, sino todos los puntos que plantea la CGT Nacional que dirige Hugo Moyano. ¿Cuáles son los reclamos? Los reclamos son la paritaria sin techo, el defensa del derecho de huelga, el impuesto a las ganancias, todo lo que como CGT hemos reclamado nosotros también, la CGT Regional de Córdoba, y esto hace que la unificación de criterios que tuvimos en la CGT lo trasladamos al sindicato, ahora vamos con el cuerpo delegado y la decisión es esta. Mientras tanto, confirman que por ahora será normal la circulación de interurbanos de Ciudad de Córdoba, donde un reclamo de los trabajadores podía poner en riesgo el servicio. Nosotros tuvimos una asamblea en Ciudad de Córdoba, el cuerpo delegado con la gente, a los efectos de informarle la posibilidad que la Ciudad de Córdoba no pagara el paro, venció él mismo a partir del primer minuto del día de hoy. Ciudad de Córdoba hizo una propuesta, los delegados conversaron con la gente, se ha llegado a un acuerdo, nos encontramos hoy en el Ministerio por lo moral mismo, y de esta manera vamos a esperar los dos días que faltan, que fue el acuerdo que se llegó. Pero esto es a través de una oferta que hizo la Ciudad de Córdoba, de en alguna medida resarcir el daño que tendían ellos, los salarios por los dos días que esperan, con una suma de mil pesos no remunerativos y sin descontar.